Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente me corresponde participar con ustedes en esta catequesis en donde podamos encontrar en este día un mensaje que el Señor tiene para nosotros. Mi nombre es Rosy Venegas y soy catequista en Centro Misión Dios Padre en Rancho Blanco. Pues vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en el tema anterior. Recordamos que el Señor nos dio un regalo que es la libertad, ¿verdad? Y pues a veces nos encontramos en situaciones difíciles en hacer o no hacer como lo que hacen nuestros amigos o si obedecer a nuestros papás o hacer lo que vemos hasta en las redes sociales. A veces nos confunde y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a descubrir en el tema 3 de nuestra unidad 3 el tema que se llama Todos tenemos conciencia moral y entonces ¿qué pasa? Pues hoy vamos a descubrir que Dios nos da otro regalo más en el cual nosotros vamos a darnos cuenta de que Él nos da su ayuda para saber elegir. Pues vamos iniciando nuestro tema pero antes vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo, de nuestro Señor para que nos ilumine y nos acompañe en este desarrollo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestro corazón y ayúdanos a disponer, a escuchar lo que tú nos quieres indicar y enseñar el día de hoy. Permite que entendamos y podamos poner en práctica las enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra. Gracias Señor por el don de la vida, por nuestras familias, por nuestros amigos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues iniciamos. A veces en la vida nos encontramos en situaciones difíciles. Te voy a poner un ejemplo en el cual nos va a ayudar a poder analizar y sobre todo a poner en práctica lo que queremos descubrir el día de hoy. Hay una situación que a lo mejor en alguna vez nos ha sucedido. La historia es la siguiente. Dice, la mamá de Juan lo envió a comprar 20 pesos de azúcar a la tienda. Juan pagó con un billete de 50. Pero había tanta gente para pagar al mismo tiempo que el empleado se confundió y le dio a Juan el vuelto de un billete de a 100. En ese momento Juan está entre la disyuntiva de aclarar el error y devolver el dinero que le dieron de más o quedárselo y usarlo para un material que necesita en la escuela y su mamá no se lo podía comprar. ¿Qué hacer? En este caso hay una decisión que tomar. Todos los días tenemos ante nosotros diversas situaciones en las que debemos tomar una decisión y no siempre tenemos claro qué es lo correcto hacer. Yo me imagino que ustedes han vivido alguna situación como la del ejemplo que les mencioné hace rato. Como les dije hace un momento, pues que Dios nos ha dado un gran regalo. Nos ha dado una valiosa ayuda para poder ayudarnos a elegir y ese regalo se llama conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es la voz interior en la persona que le exige hacer el bien y evitar el mal. Es también la capacidad para diferenciar entre el bien y el mal. Se compara como una voz interior por medio de la cual Dios le habla al hombre. Ciertamente Dios nos ha dado el regalo de ser libres, pero también nos ha dado la conciencia para saber hacer buen uso de nuestra libertad. Por eso en lo profundo de nuestro corazón, o sea en nuestra conciencia, descubrimos la voz de Dios que resuena en los oídos de nuestro corazón, llamándonos siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. ¿Y a quiénes habla Dios en su interior? Pues Dios les habla a todos, a ti, a mí, a todos nos habla, a todo hombre que oye dentro de sí la voz de la conciencia que lo impulsa a hacer el bien y lo alerta ante el mal. Y si Dios nos ha dado la conciencia moral para saber elegir el bien, entonces ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué el mundo ya no es tan bueno como lo había hecho Dios? Pues porque no escuchamos nuestra conciencia. Acallamos esa voz interior a través de la cual Dios nos habla y entonces nos hacemos mal a nosotros mismos y a los demás. Debemos aprender a escuchar esa voz. ¿Pero cómo? Nos preguntamos a veces que es difícil. Pues hay varios puntos que nos van a ayudar. Primero, haciendo silencio para poder escuchar. Segundo, deteniéndonos antes de actuar para preguntarme si eso que haré es bueno para mí y para los demás y si eso me dará paz. Tercero, escuchando a mi familia y a quienes me pueden dar un buen consejo. Cuarto, meditando la palabra de Dios sobre todos los evangelios y por último, haciendo oración. Estas cinco cosas nos ayudarán mucho para poder elegir, para poder escuchar nuestra conciencia. Además, en el ambiente en el que crecemos hay valores y principios que aprendemos a vivir. Hay reglas, hay normas, leyes que nos pueden ayudar a andar por el buen camino. Es importante a cada momento hacer lo que nos dice el Salmo en el cual reflexionamos el día de hoy, que nos dice, examino mi proceder para comportarme según tus preceptos. Salmo 119, versículo 59. Detenernos y darnos cuenta si estamos actuando de acuerdo a esa voz interior, a esa voz de Dios que nos invita a hacer el bien y a rechazar el mal. O por el contrario, me estoy dejando llevar por el mal espíritu que me impulsa a hacer el mal, a mentir, a ser egoísta, a robar, a no colaborar. Por eso, es importante que siempre escuchemos nuestra conciencia. Pues espero que te hayas quedado con un buen mensaje después de esta reflexión que hemos hecho el día de hoy. A veces hay necesidad en nuestra vida de ponernos un instante en paz para poder saber elegir, para poder descubrir lo que nos está dictando Dios a través de nuestra conciencia. Y hoy, en este día, nuestra oración la vamos a hacer y nuestra celebración a través de este instante de meditación, escuchando este canto. Te invito a que cierres tus ojos y respiremos profundamente. Inhala. Exhala. Nuevamente, inhala. Exhala. Y ahí, en ese instante en el cual nos encontramos, yo te pido que escuches tu corazón. Yo te pido que escuches tu corazón, que escuches tu interior, este silencio en el cual te encuentras, para poder escuchar la voz de Dios. Y mientras... Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor, en tu amor, quiero vivir. En tu amor, en tu amor, quiero vivir. En tu paz, en tu paz, en tu paz, quiero estar. En tu paz, en tu paz, en tu paz, quiero estar. Hazme vivir en tu paz, en tu amor, en tueness. Redumbre y dominio de mí, en libertad, en libertad has mandado, en fortaleza, en fidelidad has mandado, en libertad, en libertad has mandado, en fortaleza, en fidelidad has mandado, quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar, quiero que habites tú mi vida, quiero, quiero que vivas en mí, quiero, quiero que vivas en mí, Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios. Yo espero que después de haber escuchado este pequeño canto y hacer este ejercicio, pues nos ayude a entender que verdaderamente todos los días necesitamos hacer un pequeño examen de conciencia, que antes de que nos acostemos, antes de que termine el día, dispongamos un momento para Dios, para podernos analizar. Un examen de conciencia nos ayuda a vivir en armonía en mi persona y con las personas que me rodean. A veces suceden cosas en nuestro día a día que nos dejan con algún mal sabor, o con un buen sabor, con alegría, o a veces algunas ocasiones algo con tristeza. El hacer un examen de conciencia y analizarnos ayuda a que vivamos de una manera más plena y feliz, y sobre todo viviendo como Dios nos está pidiendo y sabiendo aprovechar el regalo que Dios nos da de la libertad y sobre todo el saber elegir. Y pues antes de despedirme, te invito a que realicemos las actividades de nuestro libro que vienen en la página 55, 56 y 57. Recuerden que es importante hacer nuestra catequesis familiar y enviar las evidencias a tu catequista. La actividad es la de esta página, hay que completar una frase, primeramente poner el que es conciencia, completar la frase que viene aquí con unas opciones que nos está dando, y la tercera es que subrayemos las opciones correctas de acuerdo a las oraciones que nos indica aquí, para poner en práctica un poquito lo que es, lo que nos dicta nuestra conciencia. Pues me despido de ustedes, les mando un abrazo, y que tenga bonita semana, y Dios me los bendiga. Hasta luego.